¿Qué más, mi gente? Bienvenido a otro episodio del Fred Velez Channel. En el episodio de hoy, vamos a hablar de Coinbase y su batalla con el SEC. Coinbase es un exchange en los Estados Unidos que yo no uso, y el SEC es una autoridad regulatoria allá en los Estados Unidos que no me gusta. Entonces, ¿qué hacen hasta el fin del video para que sepan que yo pienso acerca de esta batalla entre estas dos entidades en el SEC y Coinbase? Si les gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbase, toca la campana, mándame un mensaje, déjenme saber que están ahí, qué videos quieren ver en el futuro, y quizás te escuchamos y los hacemos. No se olviden de mi Instagram, Fred Vizovelez, Vizooficial, ahí subimos contenido diario de cosas al día, al segundo. También ahí vamos a hacer unos sorteos, y también ahí es donde va a poder ver un portafolio que estoy compartiendo con el público para que vean mis habilidades como un inversionista, un hardware activo en los mercados criptos. Y últimamente, ahí abajo están los links. No solamente mirar, pero empezar su propio journey, su propio camino en los mercados criptos, empezar a invertir también en los mercados para cambiar su vida. Ojalá para lo mejor. Entonces necesitas exchanges, y ahí te doy los que yo pienso que son los mejores. Comencemos. El SEC es una autoridad en los Estados Unidos que gobierna más o menos acciones y entidades como financieras. Es con la idea de que ellos son policías contra los actores malos en esa industria para que la gente no lo estafen o pierden su dinero. Sí, eso es como la idea. Pero lo que el SEC últimamente está haciendo específicamente a la industria, los mercados criptos, es en los Estados Unidos, porque también tengo que decir que el SEC no tiene tanto poder afuera. Un poco de influencia porque todo el mundo mira a lo que hacen los Estados Unidos. Entonces, el SEC sí tiene algo de poder en estos momentos. En el caso último es con Coinbase. Coinbase es un exchange y generalmente es un exchange que a mí personalmente no me gusta. No la he usado, no he tenido que usarla. Pero las cosas que dicen no son tan buenas por decir. Entonces, hay otros exchanges que yo he escuchado que son mejores y que yo uso que no tengo ninguno de los problemas que dicen de Coinbase. Pero igual Coinbase es un exchange. Es un exchange que por lo menos está bien regulado porque su headquarters está basado allá en los Estados Unidos. Entonces, ellos tienen que adquirir de las policías las normas y las regulaciones y las leyes de los Estados Unidos. Entonces, allá es muy difícil. Como entidades como los SEC, leyes muy estrictas, muy restrictivas que a veces es imposible para una compañía ganar dinero. Aunque exchanges ganan mucho dinero, solo que se abusan. Y es un juego de gato y mouse, Tom and Jerry. Lo que pasa es que Coinbase quiere ser como los otros exchanges y ofrecer lending. Hay otros exchanges que ofrecen lending. Hay unos exchanges que una de las cosas mayores que hacen es lending. Y lending es prestar dinero. Específicamente, stablecoins. Generalmente, estos lugares en criptos no te prestan efectivo. Te prestan stablecoins. Coins estables, criptos estables. Como USDT, USDC. En el cual hice un video. Si no lo han visto, aquí les dejo un video donde pueden saber un poco más qué son stablecoins porque son necesarios. Anyways, no quiere que Coinbase ofreza lending. Entonces, es un poco de revolución ahora acerca de eso. Obviamente, el CEO, que se llama Brian Armstrong de Coinbase, está muy resentido, muy triste, muy enfadado. ¿Qué se está pasando? Porque ellos quieren más claridad acerca de las leyes, las cosas que ellos pueden hacer y no pueden hacer. Estas entidades están muy lentas para llegar a claridad. Le dicen que no pueden hacer ciertas cosas, pero no le dicen qué son las leyes para que esas ideas ya sepan. Entonces, es muy difícil. Aunque el resto del mundo está empezando a dar claridad acerca de las criptos, mucho más que los Estados Unidos, los Estados Unidos sigue siendo en estos momentos una nación muy importante en la cual todo el mundo mira a ver qué hace. Especialmente de asuntos financieros, los cuales cripto están a punto de hacer algo muy global. Esto es bueno, obviamente, porque sin claridad, sin regulaciones del jurisdicción más importante del mundo en estos momentos, diré yo, todo se va a ir un poquito más lento, aunque inevitable. El gobierno de ningún país van a poder parar lo que es cripto, el movimiento cripto. Es inevitable. O sea, va a pasar sí o sí. Entonces, aunque eso es un dolor de cabeza para Coinbase, esto no va a parar lo que va a pasar luego. Eventualmente, hasta los Estados Unidos van a poner un poco de claridad y regulaciones y leyes que tienen sentido y que no son tan opresivas para la gente que quiere operar en los Estados Unidos, en los mercados criptos, porque los mercados criptos es un futuro y va a ser un flujo de mucho dinero de forma de impuestos o de trabajos para la gente en los Estados Unidos. Si los gobiernos se despiertan y lo ven como algo, como una oportunidad, lo que lo es, y no como una amenaza a sus sistemas financieros o de su sistema de control en el cual ellos tienen y no quieren dejar ir. Pero, eh, eh, cripto va a cambiar todo. Y con eso les dejo, mi gente bella, en el episodio de hoy hablamos acerca de este caso, que este problema que tiene Coinbase con SEC y yo creo que tarde o temprano el SEC va a tener que perder y decirle, eh, hola, cripto, aquí les vamos a poner las leyes y todo eso para que ustedes sigan lo suyo, porque el cripto es muy importante y nadie, ningún gobierno, va a poder parar lo inevitable, como dije. Si les gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbase, toca la campana, mandame un mensaje, déjenme decir que está ahí, qué videos quieren ver en el futuro, quizás lo hacemos. No se olviden de mi Instagram, Fred Piso Vélez, Piso Oficial. Ahí subimos contenido diario, muy bueno, entonces no pierden eso. Y los links ahí abajo de los exchanges, porque usted debe empezar su journey o su camino en cripto. Es una manera muy buena en la cual uno puede cambiar la vida financiera, por lo menos. Y con eso les dejo. Hasta la próxima, mi gente bella. Amaste.